Bueno, estamos por devolver una hermosa captura, impresionante, un dorado, realmente excepcional, ¿te gustó? Sí, ya se sacó, se sacó el seminal y ya está para ser devuelto. Ahí está. Vamos, acá. Con la devolución. Que se oxigena bien. Agantarle un ratito, a ver. Ahí, a ver, sonreíme. Ahí está. Ahí está, pues. Bien, Gustavo. Fuera. Vamos. Vamos.